Vino amargo es el que bebo, vino amargo es el que bebo, por culpa de una mujer, porque dentro de mi llego. Voy a hacer un tema dedicado a Farina, lo voy a hacer con aire de mi lombo, ¿vale? Espero que se haga aparentar, ¿vale? Farina, lo voy a hacer. 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 ¿Quieres? Farina, lo voy a hacer. 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 Farina, lo voy a hacer.